La mexicana Yalicha Aparicio, quien está nominada en los premios Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en Roma, tiene una doble. La hoaxaqueña que ha generado mucha polémica entre quienes la apoyan y la critican, está siendo comparada con una actriz egipcia debido al gran parecido que los internautas encuentran entre ellas. Usuarios en redes sociales han resaltado los rasgos de ambas actrices. La actriz y cantante Serin Sayed vive en Egipto y es una de las actrices más famosas de aquel país. Por su actuación en una telenovela transmitida en 2015, dicha producción contaba la historia de una joven que lucha por convertirse en una famosa cantante. De acuerdo con diversos medios Serin es actriz desde el año 2000. Yalicha Aparicio, algunas celebridades mexicanas han dado de qué hablar por criticar y humillar a la nominada al Oscar, sin embargo a ella parse no importarle. Aparicio rompió el silencio tras la polémica creada por actores que no la consideran como actriz y critican su nominación. Mayer apoya comentarios de Sergio Goyri en contra de Yalicha. La actriz oaxaqueña afirmó este sábado que está orgullosa de sus raíces indígenas. Estoy orgullosa de ser una indígena o axaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras. ¡Gracias!